Bueno, seguimos aquí en EN Meridiano y en este momento debemos, después de haber dado ese paso por el escenario internacional donde va a estar el presidente este fin de semana, volver al país con los temas locales. Sí, claro que sí. También todavía se está esperando la evaluación de los daños que causó la lluvia durante las dos semanas últimas, sobre todo con énfasis en la agricultura de la provincia de La Vega. El presidente designó una comisión para hacerle evaluaciones a los fines de que comenzara a reponer la pérdida a los agricultores, que en su mayoría trabajan con préstamos y se les dañó todo. Entonces pienso que eso ha tardado mucho. Evaluar un área que fue afectada, eso no lleva tanto tiempo. No hay que verlo tanto, eso se sabe. Usted llega y ve, mira, se perdió esta cantidad de arroz, esto de plátano, esto de esto. Déjeme ver los documentos para ver cuánto usted invirtió. Exacto. Ah, bueno, mire, usted invirtió tanto, téngalo ahí. No, y además, por ejemplo, una carretera se dañó, que se come una cantarilla, un puente, eso no es tan difícil. Mira, usted ve, usted ve, por ejemplo, esto que usted está hablando, eso de daños en la agricultura, esas pueden ser razones que justifiquen que los precios se estén incrementando. Sí, es posible. El otro es, el otro es monetario, que ahorita le iba a decir. Yo no me puedo estudiar mucho el tema, pero yo a simple ojo de pájaro digo, bueno, pero con todo el dinero que el gobierno gastó, evidentemente que hay mucho dinero en la calle de manera inorgánica y eso está presionando los precios. Entonces, el Banco Central de seguro que en estos días se va a dar a la tarea de sacar dinero a través de los diferentes instrumentos que tiene para desmonetizar la economía e impedir que el exceso de dinero siga presionando el tipo de cambio y siga presionando la inflación. Es una combinación de esas dos cosas, el exceso de dinero como producto de lo que pasó en los primeros cinco meses por el tema de la campaña electoral, más estos eventos que han pasado de pérdidas millonarias de parte de los productores, se puede explicar algo de lo que está pasando con los precios. Sí. Pero Limba el Cruz debería saber eso y explicarle que no está hablando mentira. Usted le acogió con Limba el Cruz. No, es que la verdad, es que llega un momento en que usted se cansa de ver una gente haciéndote cuentos, 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 y tú en la realidad ver otras cosas. Entra a los periódicos para que usted vea. Con usted no se puede. Yo entré ahorita cuando estaba hablando, para decir la verdad, ahí está. Comerciante se queja de que, ¿a más de caso? No. Mire, mundo, usted ha seguido el escenario del partido, el escenario interior del Partido de la Liberación Dominicana. Hay problema ahí. A partir de una declaración que hizo su presidente, el licenciado Danilo Medina, que llamó ratas. Ratas traidoras. Sí, entonces yo pienso que ese no es un lenguaje de un líder para referirse al interior de su partido. Evidentemente que usted nunca ha escuchado una frase así, mire, ni de Hipólito Mejía, ni de Leónel Fernández. No, de Hipólito, espérense, espérense. No, pero rata, rata. Yo no lo he escuchado. Pero Hipólito le dijo a Alejandrina, esa vieja zarosa. Ustedes no se recuerdan de eso. Eso es peor. Es verdad, pero es muy difícil. Leónel si no, ni Luis. Ni Luis Binader, ni Valga Maldonado. O sea, los principales líderes, los que tienen estampa de estadistas, no se expresan de esa manera. Yo creo que realmente a Danilo Medina y al PLD le ha ido tan mal que Danilo se está llenando de rencor y está permitiendo que afloren esos sentimientos que un político debe de saberlo manejar. No, y sobre todo un político que es cabeza de un partido. Porque usted me dice un hombre de la base, que es político, pero es de la base. Pero bueno. Pero cuando usted es la máxima figura de ese partido, usted tiene que tener cuidado. Y Danilo yerra mucho en esos discursos, sobre todo esos discursos improvisados. No se acuerda usted cuando estuvo en Santiago y le dijo, ¿ustedes creen en Dios, pero no lo conocen? No, y también en aquella ocasión cuando estaba en el enfrentamiento con Leónel Fernández, que dijo, y más, lo hice mejor que él. También esa es una frase lapidaria, esa no es una frase de un estadista. Sí, sí, él tiene que cuidar más su discurso. Porque lo primero es que si usted lo hizo mejor que él, eso no es a usted que le toca hacer esa evaluación. Le toca evaluar el pueblo, que yo no pienso que lo hizo mejor que Leónel Fernández. Y tengo razones para explicar. Lo primero es que Danilo le regalaron una reforma fiscal empezando. Y luego gobernó en un ciclo económico positivo. Un ciclo económico de crecimiento. Y Leónel tuvo que gobernar un ciclo económico de crecimiento. Lo primero fue que vino a enfrentar la crisis bancaria. Luego tuvo que enfrentar la crisis de los commodities. Que el precio del barril del petróleo se llegó a poner a 146 el barril. Y ni hablar de la crisis financiera internacional. Y aún así, son números buenos. Pero lo que le quiero decir. Ahora, recuerda también, a él le tocó una parte mala. ¿A quién? A Danilo. No, la última parte, la parte de... La del COVID. No, pero bueno, esos fueron los últimos seis meses. Ni siquiera los últimos seis meses, don Freddy. Fueron cuatro meses. Y bueno, nadie está valorando eso. Uno habla, si se quiere, del 2012 a 2020. Pero de alguna manera se extrae esa parte. Porque al final del camino recuerde que él estuvo en el 2020 hasta agosto. Y la pandemia, y se empezaron a tomar las medidas después del 14 de febrero. Después del colapso de las elecciones municipales. Después de ahí en la semana fue que se empezaron a tomar las medidas. Es decir, que él duró cuatro años administrando la pandemia y lo hizo bien. Porque todas las medidas y todos los programas precisamente fueron ellos que lo concibieron. Nadie ha dicho que el gobierno de Danilo fue malo. Se le critica el nivel de corrupción. Ahí están los expedientes. Y se le critica en la parte institucional. Porque él quiso reformar la constitución y ahí se volvió loco. Y abusó del poder en esos meses que él quería imponer a Gonzalo y primero se quería imponer a él. Pero le quiero decir, don Freddy, que hubo reacciones. Al discurso de Danilo. A lo que dijo Danilo, que llamó ratas traicioneras. Muchos del PLD que se fueron, o para el PRM, o para Justicia Social, o para la Fuerza del Pueblo. Muchos le dijeron, eso es una reacción del nivel de desesperación por lo mal que está el PLD. Y con su jefatura, como usted indica que lo van a dejar, el PLD de un 10 que sacó ahora, en el 28 va a sacar menos de un 5%. O sea, que lleva el camino de reformista y del PRD. El mismo camino. Y yo creo que si en este congreso los PLDistas no entienden que ya Danilo Medina, por todos los hierros que está cometiendo, no es la persona adecuada, están cogidos. Están cogidos por más liderazgo que dicen que él tiene. Porque liderazgo, yo no sé, primera vez que yo veo a un líder que la gente lo sigue a pesar de que cada decisión que toma es para sus intereses particulares y para joder el partido. Y retire eso de joder el partido. Para fuñir el partido. Sí, es verdad. Se nos terminó el tiempo, señores. Hasta mañana. Hasta mañana.